hola 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 amigos y amigas de todo el mundo bienvenidos a este vídeo mi nombre es Alex y hoy traigo un vídeo especialmente para ti de la serie desafíos matemáticos de sexto grado en esta ocasión vamos a ver el desafío número 30 del bloque 2 que dice así tantos de cada 100 así que en este momento ve por tu libro porque iniciamos inmediatamente y la intención didáctica para el desafío 30 tantos de cada 100 es que los alumnos resuelvan con procedimientos problemas en los que se requiere calcular el porcentaje de una cantidad del contenido resolución mediante diferentes procedimientos de problemas impliquen la noción de porcentaje aplicación de porcentajes determinación de casos sencillos del porcentaje que representa una cantidad 10 20 50 y 75 por ciento aplicación de porcentajes mayores que 100 así que vamos a ver de qué se trata y como ya saben antes de iniciar leeremos muy bien la consigna que se encuentra aquí que dice así en equipos resuelvan el siguiente problema y vemos que en esta hoja nos presentan solamente un problema vamos a ampliarla para ver de qué se trata y el problema dice en un almacén hay una promoción del 25 por ciento de descuento en todos los artículos aunque también hay que pagar el 16 por ciento de iva cuál es el precio final de un refrigerador con un precio de lista de 4 mil 200 pesos eso es lo que hay que resolver hay que sacar en cuanto nos van a vender el refrigerador pero que es el iva el iva quiere decir impuesto al valor agregado es un impuesto que cobra el gobierno por cada vez que nosotros compramos algo cada vez que nosotros hacemos algo el gobierno nos cobra el 16 por ciento de cada producto que compramos entonces que tenemos que hacer primeramente debemos de sacar el 25 por ciento de descuento de la cantidad de 4 mil 200 y hay varias formas para hacerlo yo sé que tú sabes hazlo pausa el vídeo y regresa en este momento pero si no lo sabes quédate aquí y vas a ver cómo le hacemos para calcular el 25 por ciento de 4 mil 200 vamos a ver varias formas aquí está la primera primero debemos de saber que el 100 por ciento son 4 mil 200 si 4 mil 200 es el 100 por ciento o sea es el total de todo lo que debemos de pagar y nosotros debemos de calcular el 25 por ciento como le vamos a hacer fácilmente aquí al 100 le sacamos la mitad sería el 50 por ciento cuándo sería la mitad de 4 mil 200 que sería el 50 por ciento cuánto sería la mitad de 4 mil 200 que sería el 50 por ciento sería cuánto eso la mitad de 4 mil 200 son vamos a saber mitad de 250 serían 1050 correcto ya ves que fácil es sacar el 25 por ciento pero este es solamente una forma vamos con la siguiente forma de sacar el 25 por ciento vamos a ver decimos que que el 100 por ciento es igual a 4 mil 200 es igual que acá te fijas y nosotros queremos calcular el 25 por ciento pero no sabemos cuánto es bueno acá ya sabemos pero vamos a ver si nos sale lo mismo entonces tendremos que utilizar la regla de 3 es hacer esto cuando tengamos esto debemos de colocar aquí 100 por ciento es igual a la cantidad que son 4 mil 200 y si queremos saber cuánto es el 25 por ciento queremos saber aquí dice quiero saber cuánto es el 25 por ciento que debo de hacer la regla de 3 dice multiplicar y dividir la regla de 3 dice multiplicar y dividir en esta ocasión vamos a multiplicar cruzado o sea vamos a multiplicar 4 mil 200 por 25 y hacemos la multiplicación 5 por 0 0 5 por 0 0 5 por 2 10 llevo una 5 por 4 21 21 es igual a 21 mil ahora multiplicó el 2 2 por 0 0 2 por 0 0 2 por 4 ahora multiplicó el 2 2 por 0 0 2 por 2 4 2 por 4 8 8 mil 400 y sumamos 0 0 0 4 y 1 5 8 y 2 10 entonces es 10 perdón 105 mil pero todavía no hemos terminado tenemos que utilizar la otra cantidad de la regla de 3 es multiplicar y dividir entre el otro número en este caso es el 100 tendremos que dividir los 105 mil entre 100 y tú sabes ya hemos visto en otras clases que dividir entre 100 es muy fácil resulta la misma cantidad de la división solamente tenemos que posicionar el punto decimal lo tenemos que mover dos posiciones dos posiciones y eso es lo que hacemos lo colocamos ahí y esa es la misma cantidad que tenemos aquí ya ves 1050 esa es la segunda forma la regla de 3 y la tercera forma que tenemos para calcular un porcentaje es la forma abreviada de la regla de 3 vamos a colocar la cantidad por la que vamos a sacar a la que vamos a sacarle el porcentaje después vamos a ver que 25 dividido entre 100 porque vamos a hacer una división no como está aquí sino al revés 25 dividido entre 100 o el número que tengamos en este caso es 25 pero puede ser el 10 por ciento el 12 el 24 por ciento el 33 por ciento entonces va vamos a mover a este número a este 25 este el punto dos posiciones sería uno aquí y otro aquí quedaría entonces queda punto 25 punto 25 por ciento no se te olvide es muy fácil nada más es recorrer el punto dos posiciones de esa manera vamos a calcular el 25 por ciento y no debe de salir la misma cantidad de acá si te fijas es la misma la misma operación que esta que tenemos aquí es la misma entonces 5 por 4 es 21.000 luego aquí dice 2 por 4.200 sería 84.000 luego sumamos sumamos y al sumarle no se nos olvide colocarle el punto a sumamos y luego le colocamos el punto y queda la misma cantidad recuerda esta es la forma abreviada de la regla de 3 y hay otra cuarta forma vamos a ver cómo es la número 4 es lo siguiente vamos a pensar de esta manera el 100% es 4.200 cuánto sería el 1% fácil es dividir esta cantidad los 4.200 entre 100 y dividir entre 100 es simplemente recorrer el punto dos posiciones esto ya lo hemos practicado antes entonces nos queda que el 1% son 42 pero como nos piden acá el 25% no el 1% entonces el 42 es el 1% entonces vamos a multiplicar 42 por 25 aquí ya sin punto por qué 42 porque es el 1% de 4.200 multiplicamos 5 por 2 es 10 5 por 4 es 20 y 1 es 21 multiplicamos ahora el 2 2 por 2 es 4 2 por 4 es 8 serían 84 ahora sumamos 0,5,10 sería 1050 ya ves salió la misma cantidad cualquier método que utilices tú está bien familiarízate con todos y después al último escoge el que más te convenga porque en algunos casos te conviene utilizar un método en algunos casos otro entonces vamos ahora sí a ver cómo se resuelve este problema ya sabemos sacar un porcentaje pero vamos a ver los pasos que tenemos que seguir tenemos que seguir cuatro pasos para llegar al resultado número 1 calcular el 25% en este caso es porque ese 25% nos los pide el problema número 2 una vez calculado el 25% debemos de descontar el 25% a los 4.200 y el paso número 3 es calcular el 16% de IVA al precio de descuento de lista que quiere decir que a los que nos resultó aquí le vamos a aumentar el 16% y al final vamos a aumentar el 16% de IVA al precio con descuento o sea que el precio que nos salió en el paso número 2 tenemos que aumentarle el 16% de IVA se ve un poco complicado tanto paso pero no vamos a verlo el paso número 1 ya teníamos calculado el 25% acuérdate 4200 por punto 25 eso es el procedimiento que más utilizamos a veces cuando son cálculos del 50 del 75 pues es más fácil y sencillo pero a veces cuando son porcentajes diferentes nos conviene utilizar ese procedimiento ya tenemos dos mil 50 paso número 2 dice descontar el 25% al precio de lista el precio de lista son 4200 y tengo que descontar la cantidad que me salió del 25% menos cuánto es 1050 hacemos la resta ahora sí ponte a hacer esa resta pausa el vídeo y termina la vamos a ver espero que te salga muy bien ya volviste es muy bien este vamos a ver cuánto es a 0 le quito 0 a 10 le quito 5 a 2 le quito 1 y a 4 le quito 1 nos queda la cantidad de 3 mil 150 ese es el precio descontando el 25 por ciento pero ahora vamos al paso número 3 calcular el 16 por ciento de iva al precio de descuento este es el precio de descuento entonces tendremos que hacer a ver por cuánto tengo que multiplicar acuérdate 16 por ciento que tengo que hacer utilizando la regla de 3 abreviada que debo de hacer este dividir el 16 entre 100 y nos va a salir punto 16 correcto muy bien hace esta multiplicación hazla inmediatamente pausa el vídeo y vemos a ver si te sale muy bien mientras yo la resuelvo por acá para colocarte la recuerda que somos parejas dicen parejas así que tú también tienes que echarle ganas yo sé que tú puedes eres muy bueno en las matemáticas practica y serás mucho mejor entonces multiplicamos 6 por 0 6 por 5 6 por 1 y 6 por 3 más los que llevamos entonces serían 18 mil 900 ahora multiplicó por 1 ya saben que es la misma cantidad sumamos y acuérdate que el resultado tienes que agregarle el punto decimal aquí nos van a salir punto 00 entonces al sumar estos son 9 más 5 14 llevo 1 8 más 2 10 llevo 1 3 más 1 4 y unas 5 entonces sería la cantidad de 504 504 es el 16 por ciento de IVA del precio descontado ahora que tengo que hacer dice aquí aumentar el 16 por ciento de IVA al precio de descuento sumar sumar al precio de descuento que son 3 mil 150 tengo que sumar el 16 por ciento de IVA que son 504 pesos hago la suma 4 más 0 4 5 más 0 5 5 más 1 6 y 3 bajamos el 3 entonces son 3 mil 654 pesos esa es la cantidad que nos resulta después de seguir los 4 pasos y ya podemos contestar nuestra pregunta cuál es el precio final del refrigerador y podemos contestar tranquilamente 3 mil 650 luego me preguntan oiga profe no hay una manera más fácil de hacer esto claro que si la hay ahorita te voy a decir cómo y cuál es la manera más fácil de resolver este problema sin tanta cuenta sin tanta operación porque ya me tienen loco eso es lo que piensan los niños y si si hay una manera y los maestros no se la quieren enseñar algunos maestros no se las quieren enseñar pero ya estamos en una nueva etapa una nueva era donde el tiempo es importante entonces yo te la voy a enseñar aquí vamos a ver vamos a sacar la calculadora si es con calculadora recuerdan estás en sexto no tienen por qué prohibirte el uso de la calculadora siempre y cuando la intención didáctica siempre y cuando la intención didáctica sea que tú practiques las operaciones básicas este manualmente pero en estos tiempos debemos de utilizar la calculadora para mejorar todo todo el tiempo lo es importante así que saca tu calculadora y haremos lo siguiente esto que saque aquí que es esto dice a 4200 que son los 4200 le vamos a descontar le vamos a quitar dice aquí quitar el 25% y después dice aquí vamos a sumarle el 16% todo esto y saca tu calculadora y hazlo aquí la tengo muy bien decimos ahí colocamos los 4200 que es el precio de lista le voy a descontar o sea le vamos a quitar el 25% pero si yo les dejo ahí igual me va a descontar 25 al 4200 y no lo queremos eso queremos descontar el 25% dice aquí inmediatamente ya me pone el resultado te fijas el resultado que tengo aquí ya me lo colocó ahí entonces le vamos a decir a que a este resultado que estemos que tenemos aquí al 1050 vamos a sumarle inmediatamente nos calculó fíjate al ponerle ahí más nos calculó la cantidad que era el 25% 3150 te fijas bien descontar vamos a sumarle el 16 16 que? por ciento vamos a poner la tecla de porcentaje inmediatamente me está diciendo que el 16% son 504 que son los 504 que vamos a descontarle a la cantidad anterior ahora si le pongo el símbolo igual y nos sale la cantidad de 1654 ya ves que fácil es deja te explico como lo hagas muy bien vamos a colocar primeramente y te voy a ir explicando paso por paso lo que hace la calculadora automáticamente 4200 tecleamos 4200 ahí está dice le voy a quitar que le voy a quitar el 25 por ciento la calculadora inmediatamente saca lo que es el 25 por ciento y me lo pone aquí como una cuenta son 1050 calculando ya está haciendo la operación ahí ya hizo este paso pero todavía no lo hace porque está esperando más instrucciones mientras yo no le ponga igual sigue esperando instrucciones pero después de que calcule que quiero hacer que quiero hacer ya sé que son 1050 dice aquí aumentar aumentar el 16 por ciento de IVA al precio de descuento a lo que me resulta aquí entonces le vamos a aumentar le vamos a colocar más a colocarle más inmediatamente te fijas ya sacó el precio el precio con descuento entonces que le vamos a sumar le voy a sumar 16 pero no se te olvide colocar el símbolo de porcentaje le voy a sumar el 16 por ciento le estamos diciendo sumarle el 16 por ciento y la calculadora va a hacer todo esto inmediatamente y me dice que el 16 por ciento son 504 no se lo descuenta todavía hasta que no le diga que haga si le vamos a seguir sacando más porcentajes más sumas más restas pero como ya no vamos a hacerle nada simplemente le colocamos el símbolo igual y automáticamente me sale el resultado te fijas tres mil seiscientos cincuenta y cuatro que es la cantidad que tenemos aquí ya ves que fácil es vamos a verlo otra vez cuatro mil doscientos menos el 25 por ciento más el 16 por ciento igual tres mil seiscientos cincuenta y cuatro ya ves que fácil es si tú aprendes este truco esta habilidad del uso de la calculadora vas a hacer uno de los pros vas a hacer resolverlo fácilmente siempre y cuando la actividad o el ejercicio no implique hacer los cálculos manualmente muy bien este desafío ya se acabó es por eso que ahora voy a tomar un momento muy especial para mandar un gran saludo y una felicitación a rosa martínez a leonardo quiñones y también para seinaida hernández y uno muy especial para él para emiliano lópez de la escuela teresa de calcuta ellos cuatro me comentaron en el vídeo y si tú quieres que salga aquí tu saludo y tu escuela y de qué ciudad me estás viendo házmelo saber ponme aquí en la caja de comentarios en la parte de abajo cómo te llamas de qué escuela eres y de dónde de dónde me estás viendo en qué ciudad o en qué estado o en qué lugar de este planeta me estás viendo y en el próximo vídeo vas a ver tu gran saludo y felicitación así que muchas gracias por apoyar este vídeo y como ya se terminó este vídeo es un gran momento para que tú me regales un fuerte y caluroso dale un like si te gustó este vídeo y si no dame un dislike que con eso también aprendemos entonces vamos a ver y si todavía no estás suscrito es un gran momento para que lo hagas y ya que te suscribas activa la campana de las notificaciones ya que al hacerlo te llegarán a ti mensajes en el momento preciso que subo un vídeo y tú serás uno de los primeros en resolver estos desafíos matemáticos así que nos vemos en el próximo desafío que es el número 31 que se llama ofertas y descuentos chau chau nos vemos hasta la próxima amigos y amigas